fíjense como aquí en este cálculo de la escalera hubo un fallo la intención aquí abajo era poder hacer un baño de visita pero no calcularon bien el techo entonces en el techo cuando yo paro no quepo y ahí lo que hubo fue un mal conteo de la escalera aquí en este piso tuvieron que bajar fíjense aquí mapa abajo para poder simular el patio el baño interior pues yo ni siquiera sentado quepo y la puerta no me da que debió de pasar en la medida que la escalera esta escalera yo lo hubiera echado más para atrás ese calor no comienza aquí sino que hubiera comenzado aquí la altura del escalón hubiera llegado al doble hasta este punto de manera que yo pueda tener el baño pero como hubo una mala orientación de la escalera pues lógicamente este calor dio por menos y aquí yo choco y al chocar yo también yo trataba donde se medía el error bajando el techo entonces no me da cuando entro tampoco puedo pasar y es que la escalera dio para atrás cuando veo estos casos lo que estoy viendo es poca planificación en el tema de la escalera debemos de comenzar al revés ok yo primero calculo qué altura necesito lograr en el techo como mínimo 2 10 y a partir de esta altura comienzo a bajar los escalones pero al parecer esta ventana ya estaba hecha ok y querían alinear la ventana al suelo entonces aquí lo que veo que no hubo una estructura una planificación cuando estamos trabajando en programas como el bin o el revés primero colocamos los accesos y después colocamos la ventilación porque el principio de todos los males en la mala orientación a la escalera vamos a seguir subiendo es muy importante cuando yo voy a hacer un concepto abierto de la casa trata de sintetizar los espacios aquí tenemos una terraza aquí tenemos el patio y aquí vamos a tener entonces la sala que fue lo que pasó antes con la casa entonces necesito cortar aquí este muro cortar este muro de manera que el área de la terraza se conecte con la sala y podamos abrir una puerta aquí adentro se conecta una parte de la sala y podamos una puerta hacia adentro y yo puedo disfrutar de este horizonte ok cuando voy a poner la verja no puedo poner de barrotes sino que tratar de que sea más horizontales de manera que la vista se mantenga y tratar de sacar la terraza un metro hacia afuera va a poder tener más apertura del espacio lo mismo que pasa si lo veo al revés vamos a verlo por aquí ok otro elemento importante en la casa es poder entender la entrada en una casa en la entrada en este espacio es donde normalmente vamos a estar mucho más gente si tengo más personas en subir la altura del techo ok entonces yo te tengo que tratar que este techo sea a doble altura porque aquí tenemos más personas y no se ve acumulado y no como pasa aquí por ejemplo ella pasó aquí vamos a verlo en el segundo piso que el techo del segundo es más alto de lo normal se fija aquí entonces debió de ser la sugerencia al revés esto no echándole tierra esto es que en este espacio en habitaciones normalmente estamos una o dos o tres personas y en la habitación el espacio debe ser más bajito porque son espacios donde contemplamos menos gente si se fijan aquí muevelo aquí aquí muevelo aquí fíjense la altura del techo ok entonces todo ese dinero que se gastó en el de techo para dos personas se debió de gastar allá abajo también se fijan cuando no calculamos bien el techo cómo pasan esas inclinaciones ok aquí ahí el techo no no se calculó bien aunque es importante de notar vamos a ver más adelante es muy importante cuando yo subo a un family que los espacios sean funcionales cuando veo ángulos como estos son ángulos que pueden ser en cierto momento muy funcionales entonces son metros cuadrados que se pierden que no tienen ningún sentido después es muy importante tener en cuenta también ten en cuenta es la estética de la casa cuando en la casa estoy manejando arcos es muy importante que los arcos sean el se repitan ok pero que no hagan estos contrastes que de un lado tengo un arco a un nivel de intel y otro lado tengo un nivel interno abajo como lo veo aquí entonces ahí se da lo que es una mezcla de conceptos que lo que hacen es y la fuerza de la casa porque no 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 hay mucha definición el concepto como que fue hay dos tipos de columna hay columna que tienen una una responsabilidad estructural y hay otras que son decorativas entonces tenemos que tratar las columnas según el uso que tengan aquí en estas dos columnas hay una que está de más entonces ese dinero también lo perdimos es lo mismo que pasa aquí en esta dos columnas hay una que estructura sin embargo las dos tienen la misma composición o sea que hay una que está de más muy importante en la altura de los techos cuando voy a hacer un techo no puedo poner un techo en una casa que tenemos mucho más alto que yo pueda topar con la mano principalmente en la fachada principal el techo tiene también tiene que ser funcional porque yo mido 5 10 5 11 sin embargo yo lo topo una persona mayor quizás se da entonces en el balcón principal de una de las habitaciones esto no debiera de pasar lo mismo pasa allí ok si se fijan de aquel lado ok con el tema de columna pasa lo mismo que acabo de explicar esos quicios que yo dejo de colocar miren el láser ahí lo que generan son espacios para que se aglomeran animales y eso puede causar enfermedades también lo tengo que tener muy pendiente si yo sé si yo sé que entramos a la casa por aquí que yo me parqueo el vehículo y en toda la casa por aquí necesito saber que está visual se va a proyectar el patio entonces por esa razón este muro aquí no está cargando sino que hubiera cortado aquí la pared ok y de aquí hasta allá la uno con la terraza que lo mismo que ya está construida ese me está apoyando entonces yo voy a cortar desde aquí hacia abajo y voy a unificar la casa entonces eso hace que el concepto se sienta mucho más bien también es importante que tomemos en cuenta ahí en el salón principal son los espacios residuales un espacio residual en un espacio como ese que desde afuera se puede sentir muy bonito pero de adentro no tiene ninguna función entonces es un dinero que pierdo sin darme cuenta ok muy importante entender el tema del espacio residual aquí se ven ya el agritamiento del muro como está pasando lo ven con el láser ahí ok lo ven y también se ve aquí abajo no sé si la cámara lo alcanza a ver vamos a salir al balcón miren cuando voy a hacer un walk in close es muy importante saber la altura funcional del walk in close en este caso lo dividieron así pero no hay forma de que yo llegue hasta allá arriba o sea no hay forma de que yo pueda usar eso todo ese metraje que está de los 2.60 para acá todo de ahí para arriba es un dinero que perdimos de esa punta hasta allá porque no lo voy a usar pero también tengo que ir chequeando en las alturas hasta qué punto yo puedo usar el walk in para saber hasta dónde no entonces esto también es importante en los baños yo tengo que mantener todo el mismo nivel porque si yo vengo con una de la habitación principal con una silla rueda al baño no puedo pasar entonces esto me causa una incomodidad es bueno que la casa se mantenga siempre al mismo nivel porque comenzamos con la casa jóvenes pero vamos a llegar a ser viejitos entonces tenemos que del principio tratar de manejar eso cuando entro aquí al jacuzzi parte de la historia que tiene la casa es que se construyó por completa pero comenzaron a poner la cerámica comenzaron a poner los jacuzzi comenzaron a poner la ducha y lo inodoro antes de hacer un cerramiento entonces si yo no cierro la casa pues lógicamente el jacuzzi la ducha y no están expuestos que fue lo que pasó se robaron el inodoro se robaron la bomba vengan a ver del jacuzzi aquí abajo se la llevaron se la llevaron todos y se llevaron parte del baño entonces que tengo que hacer el presupuesto lo invierto al revés primero hago toda la parte estructural luego controlo la casa la controlo la cierro y luego hago otras operaciones siempre por etapas lo mismo pasa en los baños que tengo que tener pendiente aquí el cálculo del techo muy importante el cálculo de techo fíjense ahí la diferencia de losa que hay y es porque ahí no hubo mucha planificación ojo eso es muy delicado que es lo importante a veces uno dice si yo puedo entender la historia de la casa y saber yo puedo entender dónde fallamos y si yo puedo entender dónde fallamos yo puedo saber cuál es el mejor camino ahora cuénteme un poquito que fue lo que pasó bueno en la casa ellos iniciaron ahí iniciaron entonces cuando pasó un tiempo ellos mandaban dinero y buscaron un maestro un maestro ellos le mandaron a pasar él tenía que ver nada más a mandarlo y él era así entonces él parece que llegaron hasta ahí ahí duró un largo tiempo ya se pide entonces ellos duraron el tiempo allí trabajando regreso para que se complicó sí con el tiempo con el tiempo pues nada entonces ya pero quería volver otra vez a retomar a retomar otra vez para tener a su casa sí cuando él vino a terminarla ya habían comenzado un legado un legado de sus padres a terminar sí y cuénteme un poquito qué fue lo que pasó con los baños el jacuzzi eso fue que como ellos de eso estaba abierto la mataba será esa cosa así pero entonces ellos parece que no tenía ventana la casa no tenía ventana no tenía ventana y nada porque ahora era que iba a volver a retomar otra vez la la casa para la terminación se robaron el motor del jacuzzi los inodófilos y ya eso estaba montado claro eso entraron y se lo llevaron porque esto estaba cerrado o sea que lo que puedo entender que parte de la situación fue que empezaron a subir la estructura Isabel pusieron los jacuzzi pusieron los baños la bomba jacuzzi pero no el presupuesto no dio para poner primero la ventana entonces Isabel al no poder terminar hicieron la estructura dejaron la ventana abierta porque en realidad ya cuando el maestro el maestro entregó ya eso estaba de incluso ejemplo para puertas especiales listo claro pero en cuanto a esto ya el ya terminó pero entonces al dejar eso y entonces entre el día que comenzaron la obra al sol de hoy ahí están los 20 años la que fue suave pero cuando la obra inició que ellos empezaron se dieron duro fue rápido eso no se paró no se paró eso se paró cuando dejaron así como a tu lado oye ya estaban montando baños y cosas que no es lo que debieron antes de montar baños eso es debieron de primero cerrar con la ventana eso es o sea ahí no pero bueno que esto son cosas buenas porque uno dice quizá debió ser el revés jacuzzi los baños poner en la ventana poner la puerta para que no se metan y después hacen los otros cuál sería un nuevo porque por lo que veo ahora el nuevo plan va a ser que la casa sea para idelis y alfredo que me imagino que cuando dicen que para los dos que van a vivir al mismo tiempo una forma de dividir la casa puede ser uno abajo y otro arriba entonces depende el temperamento de cada uno de ellos depende de los objetivos que tengan que sean hermanos tienen planes diferentes entonces uno se va para abajo y otro se va para arriba en ese uno abajo y otro arriba las cosas que tiene que ser prioridad es que se debe saber la privacidad ellos buscan porque ya son adultos ya te hace y sus hijos y todo entonces en esa privacidad que estemos juntos pero no se vuelto que tengamos dos accesos independientes verdad que sí la privacidad que otra cosa no dice aparte de la privacidad que debe ser prioridad en ello como ellos se llevan bien es el varón el soporte yo diría de su hermana es lo más importante entonces si ya se llevan bien si ya entre familia ellos tienen la paz lo siguiente que tan segura en la casa con esta realidad que hemos tenido todos 20 años o sea hay muchas cosas que el tiempo se encarga como de eternidad no hay forma uno compra un vehículo nuevo mercedes 20 y lo para ahí y dura 20 años y algo tengo que arreglarlo entonces si ese es el tema entonces en eso ahora vamos a ser muy mucha lupa con esa evaluación cuáles son los elementos que sí podemos mantener y cuáles son los elementos que quizá hay que retomar ok y también dentro de eso dentro de las paredes y sabe lo que vamos ahorita que en estas casas no todas las paredes aguantan peso o sea no todas las paredes si yo la voy a dibujar aquí tienen y saber la misma responsabilidad estructural es muy normal por ejemplo que cuando yo tengo una estructura ya lo vamos a analizar con el plano pero cuando yo tengo una estructura que es así y tengo paredes interiores es muy normal que gran parte del peso de la casa se vaya a las esquinas igual que una mesa y que estas paredes que están internas que tienen una separación menos de dos metros o de tres metros de luces pues quizá no aguanten tanto peso como aquí ok entonces estas paredes internas sé que la puedo cambiar o sé que le puedo sumar pero quizá que no la puedo tocar es una forma así sencilla de entenderlo pero no es tan así lo que sí va a pasar es que nosotros la estructura nos vamos dando cuenta que tanto podemos modificar de una hasta donde la podemos demoler y que tanto se tiene que quedar y en esa composición por tratar de dividir la casa si la opción en altura la casa tiene dos niveles y esto una persona que podamos tener un acceso por aquí que suba y otro acceso por aquí que vaya a la casa de abajo de manera que estemos juntos por unos devueltos y ya la escalera que la que está por dentro sencillamente anulada para que se dé la privacidad ok entonces yo veo que tenemos buen frente es bien ancha se puede puede pasar así otra forma también de verlo es que a veces uno dice calderón pero yo también quiero balcón no puedo que trabajo entonces de qué manera la casa si se puede la dividimos por la mitad pero en vez de así la hacemos así una para acá y otra para acá de manera que la estructura los dos hermanos pues puedan tener una casa como que de dos pisos y así tiene un balcón y un balcón y se van a dar cuenta todo en la medida de cómo ayudamos alfredo y a su hermano a que encuentre como que el camino más conveniente a nivel de precio también estructura lo más importante cuando yo voy a dividir una estructura que ya tiene tiempo hay dos formas de hacerlo una la que desde el principio va pensada al egoísmo a como yo calderón gano más si yo digo que para yo ganar yo pues entonces antes lo que pasaba era es que yo trataba de hacer una estructura muy laberinto que tenga muchas divisiones que genere muchos pasillos porque mientras más paredes hay pues calderón o la conductora más que estoy adelante o antes era ver cómo yo digo hay que tumbar la casa entera y hacerlo otra vez porque eso ayuda a calderón a subir entonces eso es lo que pasaba antes también antes yo decía todo lo que no se ve las estructuras que están dentro del muro la parte eléctrica sanitaria tampoco sirve que cambiara todo hacer otra vez pero no es que estoy haciendo mucha lupa en cómo rescatar restaurar la casa es que estoy buscando la manera de que el problema sea más grande y si el problema es más grande pues calderón cobra más y como ustedes vienen de un tema emocional de hace 20 años que no están pagando la casa lo hablo sino por el valor del legado que tienen por sus padres su historia pues lógicamente van van a quedar para entonces lo que pasaban entonces que sería ideal y saber que que yo voy a tratar en este que lo pongo así para que la cámara también lo puedo ver por aquí yo voy a tratar y saber de darme cuenta que antes toda la conversación que buscaba agrandar la cantidad de divisiones demoler toda la casa o hacer un movimiento de tierra grande esa conversación lo que está beneficiando a calderón como arquitecto y calderón entonces si si él va a encontrar la razón de ser que hace más dinero sin embargo al fuego su hermana no verdad que no eso está muy claro ahí entonces cuando yo paso las rayas y digo no voy a pensar en mí del egoísta voy a pensar en el otro entonces la conversación es diferente como yo ayudo al fe de su hermana que lo logren lo primero que va a pasar y es que no puedes a través de un concepto laberinto tiene que un concepto que sea muy abierto los japoneses usan mucho el tema de la limpieza y ellos dicen que limpieza es eliminar no sumar que en la medida que yo voy eliminando divisiones el tema grande toma más valor y como que baja de precio entonces aquí es cuáles son las cosas que tengo que eliminar para no tener que bajar el espacio que es más grande y ahí no hago un concepto lo otro cada vez que yo veo una estructura como él y la quiero dividir hay muchas formas de dividirla para su padre pero hay una que se logra cuanto posible antes hacíamos ese diseño de la estructura o diseñábamos la casa por dentro a través veníamos a mano y calculábamos y sumábamos y pensábamos que pues así y la solución era muy bien pero cuando nos apoyamos ahora de la tecnología apalancamos todos con programas como graso pero como reino con revi o como presto no ayudan a ver a través de un algoritmo muchas soluciones y saber que quizá no hayamos visto era como antes que calculábamos a mano y a la computadora entonces ahora si encontramos una solución que logra que la casa se divide en dos que logra que sea segura que logra que se dé la privacidad y la paz y lo que me la pero que también sale como un poquito en esta fase de casa también algo muy importante y saber hay una etapa de la construcción que va a ser de preparar la casa de como estaba antes al poder trabajar la parte nueva si tuviera montaje no vacío acá vamos construir desde cero ya pero aquí tenemos que preparar la casa para poder empezar a construir como la preparo con los mini y como evito lo que pasó aquí antes que fue lo que pasó a calderón comenzaron a construir me dejaron los baños solos me dejaron la cosa vacía y me llevaron el jacuzzi me llevaron los baños quien pierde ahí no yo no yo me entendió entonces si yo no si yo digo lo voy a ayudar como yo pierda y lo primero comenzamos a trabajar cerrando en una casa que algo así de arriba y tiene divisiones interiores dejaron la ventana abierta dejaron la puerta abierta dejado y saquearon entonces el presupuesto lo voy a manejar de afuera hacia adentro y de arriba hacia abajo o sea que lo primero que va a pasar que todo el borde de la casa lo vamos a asegurar para poder trabajar aquí tenemos baños caros o caros clóset caro el elemento pero también voy creando desde ahora desde ahora es que la casa sea segura en diferentes anillos de manera que cuando se vayan al fuego firmada vaya y queda casa sola tengan vamos a colocar también en todo el terreno cámara de vigilancia en punto estratégico de aquí porque eso lo pueden ver por el celular y media tranquilidad sensores en las puertas sensores en la ventana tiene que ver eso con la casa no tienen que ver que lo que quieren lograr alfredo y su hermana que mantener legado pero por el camino más conveniente a nivel de lo que quieren lograr es tener cada una su familia su privacidad porque uno tiene su esposo tiene su esposo y otros son diferentes ok y lo que quieren también lograr es que la comunión que ya tiene alfredo y su hermana se mantenga y no que un instrumento más estructurado haga que se rompa la comunión de su familia porque no no hubo buena decisión aquí tiene que ver con la casa no lo que pasa que la casa y saber va a ser como ese instrumento que lo ayuda a ellos a tamo nido y evitar a la y eso te puedo va a trazar a los hijos ahora hasta ahí estamos claro yo soy el arquitecto calderón especialista en diseño y construcción me pueden escribir sus comentarios ahora mismo que hago en whatsapp y también en youtube